¡Feliz viernes! Son las 7 y 47 de la noche, es el momento de actualizar todas las novedades del estado del tiempo en clima 24-7. Terminamos la semana con una tarde bastante lluviosa en el Valle de Aburrá, que inclusive aumentó un poco el nivel de la quebrada Santa Elena en 20 milímetros, pero ya esta quebrada va recuperando nuevamente su nivel habitual. Veamos cómo ocurrieron estas precipitaciones gracias al radar meteorológico ubicado en Santa Elena. Vemos que a partir de las 12 de la tarde estas lluvias fueron cubriendo desde el noroccidente y se fueron desplazando hacia el sur oriente y cubrieron toda la extensión del Valle de Aburrá con lluvias de leve a moderada intensidad. Tuvimos 5 horas de lluvias en términos generales y para las 6 y media de la tarde estas lluvias se fueron disipando hacia el sur de nuestra subregión. Revisemos cuál es la imagen actual que nos brinda el radar y encontraremos que para este momento las lluvias se han disipado totalmente en nuestra subregión. Todavía quedan algunos sistemas por el sur, pero ya tenemos condiciones mucho más despejadas. Revisaremos entonces cuál ha sido el agua acumulada en las últimas 8 horas. Empezamos por el sur del Valle de Aburrá, donde encontramos acumulados altos por encima de los 10 milímetros en San Antonio de Prado con 18 milímetros y en Vigado 13. Nos vamos ahora hacia el centro de nuestra subregión, encontramos también la América 15, Belén 14. Vemos que por ejemplo en Santa Elena fueron 19 milímetros y en Palmitas 21 milímetros. Revisemos entonces el norte del Valle de Aburrá y encontraremos también acumulados similares, aunque un poco inferiores. El más alto estuvo en Bello con 20 milímetros. ¿Y cómo estamos en términos atmosféricos? Lo revisaremos ahora gracias al satélite GOES en su espectro infrarrojo y nos muestra en primera instancia el departamento de Antioquia. Vemos que las nubes han tenido una gran altura en la atmósfera por encima de los 5 kilómetros que están asociados a las precipitaciones que tuvimos esta tarde, que se desplazaron hacia el sur del Valle de Aburrá. Estas nubes han perdido altura y por lo tanto han dado lugar a que estas lluvias se puedan despejar en nuestra subregión. Revisemos cuál es la condición actual en el Valle de Aburrá. En nuestro contexto local ya tenemos nubes mucho más bajas, cercanas a la superficie, alrededor de 2 mil metros de altura, muy cercanas a la altura de las montañas. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Quienes tengan actividades en las próximas horas pueden contar con lluvias en el sur del Valle de Aburrá. Todos los municipios en el sur tienen un 80% de probabilidad de lluvias y también en el extremo norte, en Barbosa, tenemos probabilidad alta de precipitaciones. Para la madrugada se espera tiempo seco y para el día de mañana también se espera baja probabilidad de precipitaciones. Recordemos que la baja probabilidad no descarta por completo que no tengamos precipitaciones, pero sí disminuye su probabilidad. Esta información recuerden que la pueden actualizar permanentemente a través de nuestras redes sociales. Yo me despido y los dejo con las mejores imágenes que nos han enviado en las redes sociales, que son una perfecta descripción de la tarde de hoy en el Valle de Aburrá. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!